Alumnos de la Universidad de Estudios Avanzados, UNEA, de la Licenciatura en Odontología se manifestaron e hicieron un paro de clases para exigir mejores instalaciones, ya que ni siquiera tienen clima en los salones ni en la clínica de prácticas, por lo que incluso hay estudiantes que han sufrido un golpe de calor. Pues estamos exigiendo mejores instalaciones, ya que ahorita están pésimas, ahorita no siguen sin clima en la clínica y en los salones. En la clínica no podemos estar sin clima, ya que pues se propagan más las bacterias. No contamos con carrito rojo, en caso de una emergencia no podemos hacer nada para facilitarle la ayuda a un paciente. Nos cobran alrededor de 6 mil 500 al mes, más inscripción. Ya a un docente le dio un golpe de calor, a Pierre, ¿verdad? Y a varios alumnos. Además de la falta de aire acondicionado, los estudiantes denunciaron que para realizar sus prácticas de servicios dentales no cuentan con los instrumentos necesarios, pues a veces ni siquiera tienen guantes de látex ni el carrito de atención de emergencias. El carrito rojo tiene que estar presente en clínica, es un carrito donde se almacenan las cosas para primeros auxilios, algunos medicamentos, por si algún paciente llega a sufrir, no sé, alguna reacción alérgica o alguna complicación. Está ese carrito rojo para auxiliarlo rápidamente, pero aquí en nuestras instalaciones no contamos con ese carrito rojo. Tras más de dos horas exigiendo una respuesta, las autoridades administrativas de la institución no dieron solución a los estudiantes. Al contrario, les dijeron que si seguían adelante, podrían verse afectados en caso de que la Secretaría de Salud inspeccione. Con imágenes de Gerardo Ávila para Telezócalo, Carlos Rodríguez.